Internacional, Argentina. Obispos argentinos anunciaron inicio de Año Mariano Nacional. El próximo 8 de diciembre, Solenidad de la Inmaculada Concepción iniciará el Año Mariano Nacional en la Argentina, según anuncio proferido por el Episcopado Argentino el día de la fiesta de la Virgen Milagrosa. El Año Mariano, que va hasta la conmemoración de la Inmaculada el próximo año, conmemora los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen del Valle en la provincia de Catamarca, advocación que es querida en toda la República. En la comunicación, los obispos mencionaron la primera misa en territorio argentino, en la bahía de Puerto San Julián, cuyos 500 años serán conmemorados el próximo 1 de abril. También recordaron la realización del IV Congreso Mariano Nacional, que se realizará en Catamarca del 23 al 26 de abril. Cinco siglos, cuatro siglos, tan distantes y tan distintos, en paisajes y en momentos. Ambos acontecimientos, ahora juntos, nos siguen evocando y convocando a la verdad de lo que somos y creemos como católicos en esta amada, sufrida y esperanzada Argentina. Expresa la comunicación.